Antes de irnos a la pausa comercial, bailó Natalia y Claudia Franco. Contemporáneo, Vania Macías estaba conversando con Yuli, con Diego, así que les di el tiempo prudente para que puedan conversar, ponerse de acuerdo y vamos ya con la evaluación para Claudia Franco. Adelante, Vania. Claudia, a ver, técnicamente me parece que no ha estado bien, ¿ya? O sea, técnicamente siento que te falta centro, que te falta transiciones, que te falta hilación, que te falta una serie de elementos técnicos que necesitas tener, ¿sí? Si quieres dedicarte profesionalmente al baile, tienes que empezar ya a tomar seriamente el tema del técnico, ¿ok? Pero ¿sabes qué te ha salvado? La interpretación. Siento que te has entregado, de verdad. Y a mí, a mí me has llegado. O sea, ahorita, por eso, yo te voy a poner un 16 hoy día. 16. Diego, y vos. Claudia, de hecho, lo último que dijo Vania, el tema de la interpretación, Eso es lo que creo que a mí me ha terminado de atrapar. Y por esta razón, yo también te voy a poner 16. Julie Natters. Empezaste estupenda. Empezaste variando, empezaste de una manera diferente, empezaste sabiendo lo que hacías. Siento que algo te pasó en el camino y dejaste de saber, de controlar lo que hacías. Sin embargo, concuerdo con mis compañeros. Lo has interpretado muy bien, lo has entregado alma, corazón y vida. Y eso, sabes que trae buenos resultados. Voto secreto. Evaluamos ahora a Natalia Villanueva, maestra Vania. Natalia, en tu caso, sí veo más técnica. Efectivamente, de hecho, hay más técnica. Pero no me llegó. O sea, es más, la consulta con Julie era porque no entendía. O sea, no entendía qué estaba pasando. O sea, no me llegó el mensaje, no me llegó la interpretación. Eso fue lo que no caló. Entonces, luego le consulté al coreógrafo qué había pasado, ¿no? Y me dijo que era una propuesta tuya y tal. En fin. El tema es técnicamente mejor, pero interpretativamente no me dejaste por eso. Y porque para mí es muy importante la parte interpretativa, te voy a poner en 14. 14. Diego Divos. Natalia. Ojalá no te estés confiando por las cosas tan buenas que te hemos dicho ayer y antes de ayer. Tú tienes mucho talento, pero lo que has hecho hoy, para mí, ha estado bien pobre. 11. 11. Upa. Natalia, yo te quiero hacer una pregunta y espero que seas muy sincera. Número uno. ¿Has sido asesorada en esta coreografía o la has decidido sola? Sí. Pedro me ayudó a... ¿Has sido un coreógrafo? Sí. La sensación que yo tengo, y quisiera que me ayuden los coreógrafos, es como... También soy guionista. Es como un guión no acabado. Un guión que empezó con una idea y de ahí se fue para otro lado. Pero, ¿pueden, chicos, contarnos un poco cómo ha sido el proceso? Sí, claro. En realidad, yo asesoré y coreografié a Natalia la parte, la secuencia de baile. Más el guión lo trajo a Natalia y yo le dije, perfecto, si tú te sientes cómoda con eso, hazlo así. Se nota claramente. Te voy a dar un consejo. Los buenos intérpretes tienen sí o sí que confiar en una tercera persona, entregarse a un compositor, a alguien que está mirando, director, coreógrafo, el que fuera. Tengo la sensación que te revelas un poco, porque eres buena. No le quiero poner juicio de valor, es mi percepción. Siento que puedes cambiar de decisión, mejor hago esto, mejor hago lo otro. Y como eres buena, ¿sabes qué? Vas a poder zafar del tema. Pero hoy no has mostrado ni el 40% de lo que has mostrado ayer, antes de ayer. Y yo quiero verte así, porque me pareces buenísima. Y quisiera que nos des al Perú entero lo que tú sabes hacer. Y eso desde mañana, porque hoy día no lo has logrado. ¡Otro secreto! Además, la historia que planteó era un poco una historia tuya, que habías dejado de bailar porque te fuiste de viaje y has traído un poco ese recuerdo hoy a escena. ¿Cómo te sientes con los comentarios del jurado? Ok, Michata, a tribuna, por favor, ambas a tribuna de repechaje.